Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es PariHueliando con Voz. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos para conversar, para aprender, para preguntar. Todos los días tenemos un invitado especializado en un tema, a veces temas jurídicos, otras veces temas de salud mental o emocional, otras veces temas de salud, temas de nuestra ciudad, temas que nos encanta, que les interesen a ustedes. Por eso nos gusta tanto comunicarnos y la línea está abierta, la línea telefónica está abierta hoy. Nuestro teléfono es 268-6033, 268-6033, para que llamen y pregunten sobre el tema. Les queremos contar también desde dónde estamos transmitiendo. Estamos en nuestro canal Parque Telemedellín, esto es Carrera 43F1860. Y no me canso de decirlo porque sé que todos los días tenemos televidentes que llegan, diferentes televidentes que llegan a nuestra emisión. Entonces me gusta decirles dónde estamos, porque si usted es de Medellín y no ha venido al canal Parque, pues le decimos venga, conozca el parque y además se pega al tour. Pero también si usted nos está viendo desde otra ciudad o desde otro país por medio de nuestra página www.telemedellín.tv, pues cuando venga a Medellín, que no le falte la pasadita por acá, por el canal Telemedellín. Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Natalia María, muy buenas tardes, pariweleando con vos, pariweleando con nuestros televidentes, que todas las tardes nos acompañan. Gracias por darnos tanto cariño, por acompañarnos, pero sobre todo por hacer posible que este programa exista. Gracias a su participación, como dice Natalia, mediante la línea telefónica 268-6033. Y cuando nos escriben, nos proponen sus temas o hacen de pronto algún comentario para mejorar nuestros contenidos. O muchas veces interesados en que esos contenidos se desarrollen de una manera diferente o con mayor profundidad. Bueno, eso queda a criterio de ustedes. Y precisamente por ese manejo de los contenidos, nosotros siempre tenemos presente que en Pariweleando con vos, el respeto, la tolerancia, es fundamental para vivir en sociedad, el conocernos, el conocernos a nosotros mismos, a los demás, y el respetar las diferencias. Y parte de respetar las diferencias es traerles a ustedes temas como el de hoy, en Pariweleando con vos, cuando hablamos de salud mental, delirio místico y fanatismo religioso. Como dijimos ahorita, cada cual de verdad es libre de pensar y de practicar sus ideologías, sus creencias, la religión como lo considere. Pero también es nuestra responsabilidad mejorar o darles a ustedes algunas pautas para mejorar la calidad de vida. Y cuando alguna de nuestras ideas no la expresamos adecuadamente o la llevamos al extremo, incluso de pronto afectando a las personas que tenemos en nuestro entorno, eso ya se convierte en una dificultad, una dificultad que nosotros queremos minimizar aquí en Pariweleando con vos. Por eso lo vamos a abordar desde la psicología. Natalia, ¿qué puede pasar por nuestras mentes o de pronto por nuestro cuerpo? Porque también hay algunas afectaciones que nos lleven a ser tan extremistas en nuestras creencias y en nuestras prácticas. Para eso, Natalia, tenemos a una invitada. Hágame usted, por favor, el honor de invitarla, de hacerla pasar aquí y de una vez arrancar con el tema de hoy. Claro que sí. Vamos a invitar entonces a Sandra Mora. Sandra es psicóloga de la Universidad Católica del Norte. Es magíster en terapias psicológicas de tercera generación de la Universidad Internacional de Valencia, España. Y también tiene un diplomado en coaching con programación neurolingüística de diferentes universidades. Sin decir más esa hoja de vida tan larga, Sandra, porque si no nos quedaríamos en todo el programa. Te recibimos con mucho cariño en Pariweleando con vos. Muy buenas tardes. Gracias, Natalia. Feliz, como les dije ahora, previamente de estar aquí con ustedes y sobre todo compartiendo estos temas tan interesantes, pues que de verdad son muy, muy aportantes para la comunidad. Sandra, hay algo muy bonito en nuestro país que es el cariño y la profesión de fe que tenemos. Somos en el país del sagrado corazón de Jesús, pero también tenemos que entender que hay otras religiones. Algo diferente es uno ser piadoso, orar, tener unas prácticas y unos hábitos con la oración y otra muy distinta es ser fanático. Cuéntanos cuál es esa diferencia. Bueno, Natalia, realmente nosotros como seres humanos siempre tenemos tres dimensiones, la espiritual, la física y la mental. Nosotros los psicólogos trabajamos la parte mental y que es la que nos lleva a que tengamos las conductas en la sociedad, en la familia, con los amigos, en el trabajo. ¿Qué pasa cuando el fanatismo llega a la vida luego de tener una vida religiosa activa? Cuando el fanatismo llega es porque hay un elemento diferenciador muy importante, que es la obsesión. Cuando las personas son muy fanáticas, porque es normal, la religión de por sí trae sus propias creencias, pero cuando esas creencias ya se salen de lo normal, ya se extrapolan, ya se vuelven obsesivas, realmente es donde las personas llegan al fanatismo. Ese es el elemento diferenciador e importante que debemos tener en cuenta. Obsesión es cuando realmente la persona todos los días hace lo mismo, cuando deja el trabajo, cuando ya deja la familia, cuando deja a los amigos, ya quita sus rutinas y sus hábitos de vida normal. Ahí ya se vuelve una obsesión y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy, muy alertas. Sandra, cuando nosotros hablamos de delirio místico y fanatismo religioso, que más adelante las vamos a definir muy, muy, muy bien, como en esas diferencias, pero en este momento, para entender en el contexto, ¿por qué el área de trabajo, por ejemplo, de un psicólogo clínico, por qué uno se imaginaría, no, es que cada cual simplemente lo está hablando desde la creencia, es que existen algunas afectaciones físicas, digamos, de orden mental, o algunas psicológicas que se den para que derive precisamente en fanatismo religioso o delirio místico? Sí, Andrés. En psicología clínica tratamos mucho los rasgos de personalidad, que son los que despliegan los trastornos de la personalidad. En los trastornos de la personalidad tenemos tres tipos, está el A, B y el C. En el A encontramos la esquizofrenia, el esquizoide y el esquizotípico. Inclusive, en el esquizotípico nos llama mucho la atención, porque hay un elemento muy importante, que es la superstición. Para ellos, todo lo que sea místico, que sea superstición, les llama mucho la atención, y siempre, siempre los va a jalar ese tema. Son muy retraídos, son fríos emocionalmente, se aíslan mucho, se sienten amenazados ante personas extrañas, pero ese elemento diferenciador de la superstición es el que jalona que ese tipo de personas con esa característica o rasgo de personalidad nos lleve a que se vuelva fanático u obsesivo. Bien, 268-6033, 268-6033, para que usted nos llame, opine, nos cuente también cuáles son sus prácticas religiosas, o le pregunte también a Sandra, la psicóloga, sobre el fanatismo religioso o el delirio místico. Sandra, usted acaba de enumerar tres clasificaciones y apenas nos contó como bien una, ¿nos recuerda por favor las otras dos? Mira, la esquizofrenia es una enfermedad mental, que lastimosamente también la tenemos estigmatizada, un mito, un tabú en nuestra sociedad, pero es una enfermedad mental que tiene tratamiento, que tiene cura, y que si tenemos una buena psicoeducación y un buen apoyo de la familia, es una enfermedad que se puede tratar y llevar de una manera muy acertada. La esquizofrenia es cuando nos desconectamos de la realidad, cuando vemos cosas que no son alucinaciones, es cuando le decimos es una enfermedad psicótica, cuando vemos alucinaciones, cosas que no son, y porque el enfermo mental que tiene esquizofrenia no se da cuenta qué es lo real de lo que no es real. Por eso es importante el apoyo de la familia como parte informante del proceso terapéutico, porque ellos son los que nos dicen, está viendo cosas, está sintiendo cosas. Las psicosis o las alucinaciones son alteraciones sensoriales, las alteraciones sensoriales son las que nos llegan por los sentidos, las más comunes son las auditivas y las visuales, por eso es que las personas esquizofrénicas ven y escuchan alucinaciones. Sandra, ahorita le vamos a hacer la invitación a que siga respondiéndole a Natalia, desglosando una por una, porque eso nos ayuda mucho con los televidentes de Pariboleando con Voz, pero la invitación es para que lo hagamos después de la llamada telefónica. ¿Cómo le parece? ¿Usted qué estaba pensando? Bueno, ¿y cómo serán esas llamadas de los televidentes? Fue la más de buenas porque le tocó muy amiga de la casa, Pariboleando con Voz, Ana López desde Robledo, qué rico escucharla nuevamente. Oye, ya le iba a decir que qué rico verla nuevamente, pero es que sí, nosotros nos vemos así. Así que la vemos, casi. Así que nos vemos. Aquí la siento. Próximamente les voy a hacer la visita de nuevo. Muchas gracias por ese saludo tan especial y sí, cada día muy fiel al programa. Muy bien. Y fuera de eso, por los temas tan importantes que nos dan y nos regalan cada día. Muchísimas gracias a ustedes por su gran profesionalismo también. Gracias, Ana. Bueno, quisiera como hacerle un comentario, no sé, la doctora, en que nos puede ayudar a aportar, en el caso de las personas que nos volvimos espirituales, digamos, lo fanático, en que tengamos delirios por X o Y razón. En el caso mío, por una enfermedad que te llevó ya hace dos años, donde aprendí a tener una fe increíble, a refugiar en mi amor y en la esperanza de ese ser supremo, llámese Y, llámese Z, pero confío en ese ser supremo de una manera total, donde cada día me refugio en él, donde quizás hay exageraciones, pero es mi parte espiritual dentro de mi emoción, dentro de mi sentimiento, dentro de mi dificultad, de mi enfermedad y también, entre comillas, dentro de mi dolor por las pérdidas que he tenido con mi familia. Entonces, ahí aprendí a crecer, a ver las cosas mucho más diferentes, pero en el entorno donde uno vive quizás van a haber personas que no creen en un Dios, que no creen en un ser supremo y lo van a tildar a uno como fanáticos, tenemos delirios, tenemos esto, pero también hay que evaluar otras cositas. Nosotros tenemos el relladito, todas las personas, en qué sentido, en que tenemos delirios de muchas cosas, muchas veces Ana refugia en el deporte, otros en la alimentación, en la música, en el baile, o sea, todo en el momento indicado de nuestras vidas van a haber exageraciones. Y en la parte espiritual, ¿por qué se enfocan más en el sentido de que somos fanáticos? Le agradezco, doctora, y que tenga muy buena tarde. Ana López, muy buena tarde para usted, con el abrazo fuerte de aquí de Pariboleando con vos. Y qué rico que nos haya llevado ese contexto. Algún día esperamos tenerla aquí, porque de verdad que Paribolea muy rico nuestra televidente. Bueno, aquí nos hizo un contexto precisamente que nos permite también diferenciar hasta qué punto, por ejemplo, en estos casos, refugiarse en la fe no necesariamente es hablar de fanatismo religioso, o sí. Contémoslo entonces a ver cómo es esta idea. Realmente, Ana lo explicó muy bien, y me hubiera gustado preguntarle qué enfermedad tenía. Ana, no es malo, es muy bueno, inclusive, como les dije ahora, para mí en consulta es muy importante que los pacientes siempre tengan esas tres dimensiones trabajadas, y cuando yo encuentro que las personas no tienen esa guía o ese pilar espiritual, siempre les digo, hagamos un trabajo para que te acerques a lo que sea que tú llames esa conexión espiritual. Es normal que pase que las personas muchas veces, esas enfermedades es un jalón de orejas. Se volvemos reflexivas. Sí, eso es un llamado a atención, qué estás haciendo con tu vida, qué está pasando, cómo lo estás haciendo, qué has hecho hasta ahora. Entonces, eso nos pone otra vez como los pies en la tierra, y ella lo dijo muy bien, le dijo una palabra muy importante, que es el refugio. Es real, ese pilar, cuando nosotros tenemos un pilar, ¿qué hacemos? Vamos y nos metemos en ese refugio. Ese es el refugio de la espiritualidad, y no es para nada malo, es muy bueno. Yo lo trabajo mucho con las personas en consulta. Tienes que forjarte a ese pilar espiritual, no es malo. Como te dije, y como dije ahora, Ana, lo importante es que entiendas que hasta dónde es lo normal, o sea, lo que va, cuando se vuelve en contra de la sociedad y de la cultura, ya hay que tener que ponerle cuidado. Pero el resto, si tú quieres salir a orar, que vas a tu grupo de oración, que vas a tu misa, que vas a tu congregación, que vas a tu retiro espiritual, maravilloso. Porque cuando las personas no tienen ese pilar espiritual, no es complicado, pero hace falta ese para trabajar la otra dimensión, que es la física, y la que nosotros trabajamos, que es la mental. Cultivarse con la espiritualidad, con esa dirección espiritual, ser piadosos, eso no tiene nada de malo, porque estamos hablando aquí de fanatismo religioso. Por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001, cuando cayeron las torres gemelas, también, por ejemplo, las cruzadas o la Inquisición, eso es fanatismo. De eso estamos pariweleando con vos hoy, y seguiremos pariweleando después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Seguimos pariweleando con vos, y hoy pariweleamos de salud mental. Ojo, pues, muy atentos a lo que estamos haciendo hoy, que estamos hablando de delirio místico y fanatismo religioso. ¿Por qué todo esto dentro de Pariweleando en salud mental? Resulta que nuestra invitada, nuestra invitada que se llama Sandra Mora, ella es psicóloga, psicóloga clínica, nos estaba haciendo un contexto en el segmento anterior, donde nos hablaba de las dimensiones que tenemos nosotros los seres humanos, una dimensión espiritual, una dimensión física y también la mental. Para poder entender entonces este tema del fanatismo religioso y del delirio místico, también debemos saber hasta qué punto estamos hablando de extremos. Porque obviamente Pariweleando con vos, nosotros, además que siempre como medio de comunicación y canal público, estamos apoyando precisamente la diferencia, el respeto por el otro, el respeto por la diferencia. Entonces, esto es lo que estamos aprendiendo a definir hoy en Pariweleando con vos, con Sandra. Pero, como tenemos llamada de televidente, Natalia María, hágame usted el favor y recibe, nos están llamando por la línea telefónica 268-6033. Sí, señora, Adriana Vélez desde Tricentenario. Muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, adelante. La pregunta para Sandra, la psicóloga, ¿o nos quiere contar alguna experiencia? Pues yo quería comentarle sobre un caso muy paréntesis que yo tengo, porque yo siento que una persona de mi entorno sufre como de fanatismo. Sí. Pero no hay como forma de que yo le hagas entender a ella que está pasada y que yo quisiera que ella consultara como un especialista. ¿Y qué has visto diferente? O sea, aparte de estar orando, ¿qué has visto diferente en ella que creas que ella sea fanática? Estamos... Aparte, el tiempo es conmigo. Sandra, nos vas a tener que disculpar y volver a llamar porque no te estamos entendiendo. La comunicación está muy mala. No sé si tu teléfono, desde dónde nos estás llamando. Entonces, necesitamos que nos vuelvas a llamar. ¿Ya me escucho mejor? Sí. Ah, bueno. Repite, por favor, ¿qué es lo que estás viendo en tu amiga que parece que fuera fanática, que la estás viendo como si estuviera con este trastorno, como si estuviera fanática? Adelante. Ella cambió su forma de vestir, que ha usado todo el tiempo cosas de la iglesia colgada, todo el tiempo habla de la iglesia, aparece como con muchos temores, quiere pues como que todo el mundo esté metido en la iglesia con ella, orando. Entonces, yo le he dicho de varias formas, pero como que no he podido saber si está o no es tan feo. Muy bien. Sandra, muchísimas gracias. Perdón. Adriana, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Nosotros ya le vamos a preguntar a Sandra, la psicóloga invitada hoy a Pariveleando con Voz. Sandra, creo que algo es, primero que todo, saber si ella está enferma, y segundo que todo, ¿cómo Adriana le puede ayudar a su amiga? Natalia, pues realmente yo no diría que enferma, porque para ya irnos a ese esquema mental, pues ya tendríamos que hacer una valoración mucho más profunda. Pero ahora lo expliqué, Adriana, y es que revises, y ya hay un elemento importante que describiste ahí, que es que cambia sus hábitos de rutina diaria, cambia su forma de vestir, cambia su forma de hablar, cambia su forma de pensar, cambia su forma de interactuar con las otras personas, con su red primaria de apoyo que es la familia, con sus amigos, ya no hace lo mismo que antes, ahora quiere estar más tiempo en todo este, en este rol religioso. Entonces, esos son elementos que hay que primero identificar. Segundo, ¿qué puedes hacer tú, Adriana? Lo primero que yo recomiendo es, no le digas, no vayas o no hagas, porque es lo que primero van a seguir haciendo. Además, porque las personas que tienen este fanatismo, tienen sus creencias tan arraigadas, con unas raíces tan profundas, que no es fácil de quitar, no es fácil de tumbar esas creencias, con solo decir, no vayas o no hagas. Hay que hacer un trabajo, inclusive de psicoeducación, con familia, con amigos, con pares, para enseñarles a ellos primero de qué se trata, por qué se da, y enseñarles técnicas a estos, digamos, problemas, para que ellos puedan, de una manera muy asertiva, sin ser directos, empezarles a decir, pero sobre todo no solo decirles, sino empezar a hacer con ellos cosas diferentes, sacarlos de esa rutina, cambiarles la actividad. Ve, mira, mañana te invito a que vayamos a una caminata ecológica. Ay, pero es que tengo mi grupo de oración, o tengo la misa, o tengo el rosario, lo que sea, listo. Si quieres, yo te acompaño un rato, pero después vamos a la caminata. Empezar a cortar un poco esa rutina, esas actividades tan obsesivas, para que las personas empiecen otra vez a integrarse a su vida social, familiar, amigos, porque realmente ellos empiezan a alejar y ellos lo hacen inconscientemente, ellos no son conscientes de que lo están haciendo. O sea, que aquí la mayor dificultad no sería solamente esas prácticas, sino cómo se aislan y otras condiciones que se dan. Sí. Podríamos hablar un poquito más de eso, Natalia, yo creo que podríamos explorar mucho más para ayudarles a los televidentes a identificar. Pero Natalia, yo quiero que lo hagamos con el calorcito de un café. Es que se había demorado mucho. Vea, usted se está volviendo muy mandón aquí en Pari, peleando con vos, y se está demorando mucho para el tinto. Ay, ¿cómo así? Cuéntelo, a ver, déjese así. Ahí mismo se los llevo. Sandra, mientras tanto, ¿por qué no? No solo lo que dice Andrés, sino que terminemos, habías hablado de una característica esquizoide. ¿Por qué no terminamos con esto? Y luego lo que nos pregunta Andrés, terminar de decir cómo le podemos ayudar a una persona que esté con fanatismo. Vale. Como lo dije al principio, Natalia, los trastornos de personalidad son unos rasgos de personalidad que nos diferencian en nuestra conducta. El esquizoide está en el tipo, en la categoría A, que es donde está la esquizofrenia, el esquizoide y el esquizo típico. El esquizoide se caracteriza porque es muy poco afectivo, son muy fríos emocionalmente, también se aíslan, son poco empáticos, no les gusta el relacionamiento con otros, prefieren estar solos, prefieren estar en casa, no les gustan realizar actividades donde haya mucha gente. Entonces, es importante que empecemos a identificar estos elementos porque muchas personas los tenemos, muchos tenemos rasgos de esos trastornos o de esas personalidades que son los que nos diferencian con las otras personas. Venga, permítame un momentico, Natalia, y me va a disculpar, no me vaya a regañar ahorita, ¿cómo se le ocurre que tenemos llamadas de Manizales? Mejor dicho, eso es carísimo desde por allá. Entonces, recibamos la llamada a la línea 268-6033 de Carlos Alberto Gómez. Carlos Alberto, para ir boleando con vos. Buenas tardes, cordial saludo. Cordial saludo por usted también, muy contentos de que nos esté llamando y qué rico, cuéntenos, ¿cómo está Manizales? Así rapidito, por favor, qué rico saber que nos está llamando desde allá. El reporte del estado del tiempo de la ciudad de Manizales, cielo cubierto y con tendencia a lluvia o una temperatura muy sabrosita, un poquito más frío que en la ciudad de Medellín. Estamos aquí en la ciudad de Manizales, llamándolos desde el barrio La Francia, exactamente. Sí, señor. Bueno, y cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que tiene hoy en pregoleando con vos? Muy interesante el tema. Aquí haciendo zapping con el televisor, me encuentro con este maravilloso programa de TN Medellín. Y hablando de un tema que nos toca a todos los colombianos, que es el de la religión, porque todos tenemos religión. El tema del fanatismo y todo eso. Para mí el fanatismo es en las iglesias, ante todo en las iglesias cristianas, que nos vuelven muy fanáticos o vuelven a la gente muy fanática. Porque los quieren convertir mirando a los demás como los pecaminosos. Entonces empezamos a aplicar el de este tan malo, este el drogadicto, este el homosexual, este el ladrón, este el que se robó el celular. Entonces los cogemos a patadas y lo vemos en los videos de cómo han linchado gente que va a las iglesias, rezan y de todo. Pero empiezan a patear al demás, a tirar la piedra como si estuvieran libres de pecado, como dice Jesucristo, como lo dice en la Biblia. Entonces partimos de esa base de que es que yo creo que las iglesias, ante todo cristianas y con el respeto que se merecen, hay unos pastores que quieren volver a la gente fanática en un estado ya enfermizo para mí, en un estado ya negativo. Por ejemplo, conozco un caso en Dos Quebradas, aquí cerquita, aquí en el eje cafetero, de un señor que me comentaba en alguna oportunidad, me dijo, mira que mis hijos no me volvieron a hablar desde que se metieron a una religión, me aislaron. No me visitan, no me dejan que los visiten y es por culpa de la iglesia, porque ellos desde que entraron a esa iglesia, ellos me aislaron. ¿Qué opinión tienen ustedes allá en el estudio, allá con la doctora Sandra, que es la moderadora de ese tema entre ustedes y los entrevistadores, sobre este aspecto? ¿Por qué la gente deja influenciar tanto para que, por ejemplo, no deje de hablarle al papá y a la mamá que porque no pertenecen a mi iglesia a la que yo estoy yendo? Sí, señor Carlos Alberto, eso mismo vamos a hacer ahorita porque de verdad que nos deja usted aquí sobre la mesa planteado una situación bien, bien interesante. Muchas gracias por paribolear con nosotros, un abrazo muy fuerte y muy feliz de compartir con ustedes en la ciudad de Manizales. Síganos viendo y ojalá siga llamando. Bueno, Sandra, en este contexto que tenemos aquí, precisamente podemos retomar incluso con algo que habíamos mencionado, que teníamos pendiente. Mire que es una inquietud generalizada, es el hecho de cómo afecta la cotidianidad, no solamente de esas personas, sino del entorno que tienen, que muchas veces se sienten atacados. Aquí hay una condición adicional y que plantea Carlos Alberto y es que considera gestor precisamente a una ideología como tal. Nosotros pues aquí somos muy respetuosos de eso, así como lo hace una religión específicamente, podría ser lo otra, una ideología simplemente. Pero qué sucede cuando ya trasciende y cuando dejan de hablarle precisamente a su familia, cuando los ven diferente, cuando los señalan a partir de sus creencias. Sí, Andrés, Carlos, sí, lastimosamente pues también estamos influenciados mucho por la cultura. Estamos en un país en el que en un rato somos bien religiosos y luego se nos olvida. Hay personas que cambian de religión constantemente, que van y vuelven, se devuelven. Entonces, cuando las personas no tienen un criterio específico también de cuál es su nivel de espiritualidad, también es un poquito complicado porque desde casa enseñamos a nuestros hijos desde pequeños el tema de la espiritualidad, el tema de la creencia religiosa. Entonces, viene desde casa ese respeto que tú decías al principio del programa, esa diferencia de decir, mira, yo me puedo ir por el camino más largo, pero yo sigo siendo parte de esta familia. ¿Cómo me vas a respetar? ¿Cómo me vas a seguir incluyendo? ¿Cómo voy a seguir siendo parte valiosa de esta familia? Ahora yo creo que lo comenté antes cuando hablábamos del fanatismo y es precisamente eso, que los aislamos, los etiquetamos, los señalamos. Entonces, por eso es que inclusive se vuelven más obsesivos y se vuelven más fanáticos porque se refugian tanto en la religión, en su creencia, porque ya se están quedando solos, porque ya no tienen amigos, ya la familia los rechaza, ya en el trabajo también los empiezan a mirar mal. Yo tuve un caso de una chica que llegó a mi consultorio porque me decía, se sentía, decía que le estaban haciendo bullying religioso en la empresa y se sentía discriminada porque ella era de una religión diferente, pero ella sentía que cuando ella hablaba, le decían que no, la rechazaban, no la invitaban, la dejaban sola y ella ya estaba empezando a sentirse aislada, rechazada y sobre todo porque eso les genera mucho malestar emocional. El malestar emocional, Carlos, no es solamente para la persona que se sienta aislada, obviamente para la familia no es fácil porque está viendo que está cambiando esa persona importante de su familia, está cambiando esos hábitos, esa rutina, su forma de ser, su forma de pensar. Entonces, y obviamente como impacta en todo su rol, obvio que las personas empiezan a... Pero ese es el error de las personas, de que a veces estigmatizamos, pero no hacemos nada más. Estamos hablando de delirio místico y fanatismo religioso. Estamos parigüeleando con vos en tu canal, en Telemedellín, siempre con vos. Volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Seguimos parigüeleando con vos. Parigüeleamos de salud mental, sobre delirio místico y fanatismo religioso. Ya saben que ustedes nos pueden llamar a la línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que nuestra psicóloga, especialista invitada de hoy, pues nos cuente cómo es abordado ese tema desde la psicología y por qué hay que llevarlo más allá de lo que simplemente vemos, percibimos en nuestra sociedad. Natalia, y ya entonces tocamos la primera parte, fanatismo religioso. Ahora, ¿con qué vamos? Cuente a ver. Vamos a continuar entonces con delirio místico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con fanatismo religioso? ¿Cómo podemos ver que una persona tiene síntomas de tener un delirio místico? Bueno, Natalia, aquí hay dos elementos importantes que me gustaría primero como explicar antes de dar el concepto general, y es que el delirio místico no está catalogado como una enfermedad mental, sino como un síntoma de estos trastornos psicológicos que les dije ahora de la personalidad. De esquizofrenia, de la personalidad esquizóide. Porque tiene una palabra importante que es el delirio. Cuando las personas tienen delirios, es cuando ya nos llama la atención y decimos, bueno, es una patología clínica, tenemos que ir a revisar la sintomatología. Pero normalmente he escuchado cuando me dicen, no, es que yo tengo delirio y alucinaciones. O eso es lo mismo, yo no. Hay una gran diferencia también entre el delirio y la alucinación. El delirio tiene información real, pero está distorsionado. En cambio... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, devuélvase un momentico. A ver que estos pretores, este de aquí, el malentico, este malentico. ¿Cómo fue la cosa? A ver, el delirio tiene una base real, por decir, un ejemplo. La persona está escuchando en la radio que alguien está dando una noticia o está hablando de un tema específico y la persona hace una mala interpretación cognitiva de ese mensaje y lo interpreta para él mismo y dice, no, me está hablando a mí, no ese mensaje es para mí, uy, me van a llegar, me va a ganar la lotería. O sea, ese es un delirio, tiene una base real, pero hay una distorsión, hay una creencia falsa, ¿sí? En cambio, la alucinación es totalmente irreal, o sea, no existe, no es real. Es un producto de la mente. Cuando hay una falacia cognitiva, cuando hay una falla bioquímica en el cerebro que nos hace ver alucinaciones, como en el caso de la esquizofrenia. Es como yo he escuchado casos donde dicen, es que yo estoy viendo la Virgen, es que se me está apareciendo la Virgen, tantos casos también que se relatan en diferentes revistas, ¿es eso, por ejemplo? Exacto, sí. Si tú ves que lo que está diciendo o manifestando la persona no tiene una base real, es una alucinación, pero si tiene una base real, es un delirio. O sea, yo sentí que el perro ladró y entonces yo fui a mirar y resulta que el perro estaba, yo pensé que el perro estaba feliz, pero resulta que no, que el perro era que tenía hambre, ¿sí? Entonces, la persona, la interpretación que haga de esa actividad sensorial es lo que hace que la persona malinterprete y lo haga un delirio. Porque una persona empieza a tener ese delirio, hay como un, se desencadena, hay una serie de acciones o de actos en la persona que desencadenan el delirio, ¿o qué es lo que pasa? Sí, ¿qué pasa con el delirio? El delirio está, obviamente, como les dije hace un momento, está presente en unas patologías de los trastornos de personalidad y estos son una alteración bioquímica que tenemos en la corteza prefrontal por exceso de dopamina. Imagínate, hemos escuchado muchas veces que la dopamina es un neurotransmisor que genera nuestro cerebro y que es la encargada de la felicidad. Dicen que es el neurotransmisor de la felicidad, es el que nos regula la emoción, nos genera la creatividad, la alegría, nos ayuda con el relacionamiento social. Entonces, cuando hay un exceso de dopamina, las personas tienden a tener este tipo de alucinaciones o de delirios. Es una falla que tenemos en la bioquímica de nuestro cerebro. Por eso es que es tan importante identificar cuándo la persona está viendo o sintiendo cosas que no son reales. Bueno, y precisamente ese es el objetivo de Parivalente Combo, no quedarnos simplemente con plantear una problemática que se está dando, sino también en esa búsqueda de soluciones. Nuestros televidentes pueden estar allá preocupados. Bueno, yo ya estoy aterrizando el tema, ya me estoy dando cuenta que de pronto mi hijo, mi hermano, yo mismo no sé, de pronto puedo ser, estoy pasando por estas situaciones. Ya no simplemente estoy en una creencia religiosa, sino que estoy pasando de pronto a fanatismo religioso o estoy hasta delirando en algunas oportunidades. Eso se puede dar, que uno mismo tome la decisión ni buscar ayuda, eso nos responde a eso, pero adicional a eso, qué hacer cuando percibimos que de pronto esa persona, ese familiar, esa persona cercana necesita una ayuda. O sea, cómo acudimos, bajo qué fundamentos y cómo manejamos la situación para de verdad poderlo llevar. Sí, lastimosamente, Andrés, la persona que es fanática o que sufre el delirio no busca ayuda por sí sola. Realmente los que buscan la ayuda son los familiares, porque se están dando cuenta que se está extrapolando en su conducta. Entonces, son los que llaman, a mí me llaman y me dicen, es que mi hermano, mi hermana, mi papá, ta, ta, ta. Pero yo les digo, realmente el trabajo hay que hacerlos con esa persona. Ellos, como familia, sí pueden ayudar, como les dije ahora, implementando nuevas actividades sociales, nuevas actividades familiares que empiecen a sacar a la persona de esa rutina obsesiva del fanatismo o del delirio. Pero cuando ya hay delirio, sí se requiere hacer un trabajo terapéutico, es un trabajo combinado que se hace con psiquiatría y que se hace con psicoterapia. En el caso de psiquiatría, el psiquiatra manda unos neurolépticos que son los adecuados para el tema del delirio. Entonces, ¿qué hace el neuroléptico? El neuroléptico llega y estabiliza la dopamina para que la persona ya tenga un estándar de conducta que podamos trabajar desde la terapia. Entonces, en la terapia cognitiva, que es lo que hacemos nosotros, empezamos a trabajar el tema de la creencia. Entonces, bueno, ¿para qué te sirve a ti esto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo haces en tu vida? Y así emprendemos nuevas pautas con la persona. Tenemos otra llamada a nuestra línea de Pariweleando con Voz, 268-6033. Es Alberto Restrepo desde Holanda. Holanda, ¿Holanda el país o Holanda dónde? Muchas gracias. Don Alberto. ¿Aló? Sí, sí. ¿Cómo está? Sí, muy bien usted, sí. Es Holanda, los Países Bajos. Ah, excelente. Qué rico que nos vean por allá. Un abrazo muy grande. Gracias por vernos y por estar con Telemedellín. Adelante, don Alberto. Sí. Bueno, a ver, tengo... Estoy viendo un tema bastante importante. Y tengo, pues, una pregunta, ¿no? Acabo de escuchar, pues, allí que... Son los familiares los que se dan de cuenta cuando o no una persona está, pues, en una secta, ¿no? Sí, señor. Y resulta que hay... Tengo una persona, pues, muy cercana que está atrapado en una secta. Y mi pregunta es, bueno, que ya escuché algunas recomendaciones allí, pero mi pregunta es directa para la dama, la señora que está allí. Es que, ¿qué se puede hacer? Es que, digamos, como amigo, es una persona muy cercana a mí, está atrapada, pues, por una secta. Y yo diría, a ver, sin hacer la intervención, pues, profesional, o en fin, ¿qué se podría hacer? Es mi pregunta. Don Alberto, muchísimas gracias. Gracias por su pregunta. Y muchísimas gracias por vernos desde Holanda. Un abrazo muy grande. Sandra, nuestra psicóloga del día de hoy, por favor, le contesta, don Alberto. Alberto, sí. Pues, me parece muy bonito de tu parte que te preocupes por tu amigo. Realmente, ese es el pilar y ese es el empezar de poder ayudarle a las personas que están tan metidas en el cuento del fanatismo, o más, como dice Alberto, en esta secta. Alberto, lo más importante es que te acerques mucho a él, que empieces a interactuar con él en otros espacios, como lo dije ahora, llevarlo a un paseo, llevarlo a cenas familiares, y sobre todo empezar a buscar qué lo mueve. Normalmente a todo ser humano nos mueve un hobby, una pasión, un gusto. Entonces, empezar a venderle por otro lado, ver, a ti te gusta jugar voleibol, vámonos este fin de semana a la playa y jugamos voleibol. O vámonos el próximo fin de semana y vamos a jugar tenis, que nos gusta jugar tenis. Siempre empezar a cortar esa rutina. Alberto, no es fácil porque ellos están muy metidos, pero paulatinamente lo puedes ir haciendo. Véndele ideas diferentes, nuevas, pero que lo motiven y que lo muevan mucho a que él empiece a salirse de ese círculo vicioso. No es fácil, pero si ustedes empiezan a hacer ese trabajo, cuando él ya se salga un poquito de esa estructura tan rígida, ya podemos empezar a venderle la idea de que vaya a un profesional para que podamos hacer un trabajo mucho más completo. Sandra, y antes de esa búsqueda profesional, precisamente a partir de lo que nos plantea don Alberto, obviamente se debe trabajar también desde cierta distancia, no tocar ciertos temas, no se deben abordar. No le debe decir abiertamente, ve y preguntarle, mostrarse interesado de pronto también por sus intereses o esos temas definitivamente no se abordan. Es mejor dejarlos ahí cuando se quiera ayudar. O dejar esa secta, si les llegara así directamente la otra. No, dejarlos, pero es como preguntarle sobre esas motivaciones, el por qué va, quién encuentra. Sí se puede preguntar, no se debe preguntar. Sí, pero obviamente hay que tener mucho cuidado, porque ellos siempre se sienten atacados. Y pasa algo en el fanatismo, que es que cuando la persona no está con él, está en contra de él. Entonces ellos los ven como enemigos y lo que hacen es que cierran esa puerta y se aíslan o los aíslan. Por eso es que ahora decía, no empecemos con recriminaciones, ¿usted por qué siempre va? Es que no, la idea es que tengamos una comunicación muy motivadora, muy inconsciente, que podamos llegarle de tal manera que la persona también caiga en cuenta de que está tal vez excediéndose y que está dejando de vivir su propia vida, dejando a su familia, a sus amigos, a todo su entorno, porque está metido solo en este rol religioso. Si una persona cercana a usted, usted ve que está teniendo como fanatismo o delirio místico, pues lo que dice la psicóloga Sandra Morales se acerca, pero con mucha delicadeza, con mucho respeto para poder ayudarle. De esto estamos parigüeleando con vos hoy. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos, parigüeleamos sobre salud mental. Estamos hablando de delirio místico y fanatismo religioso. Tenemos una línea abierta que en unos minuticos recibiremos más llamadas, 268, 60, 33. Pero querremos retomar lo que estábamos mencionando antes de salir a mensajes institucionales a partir de una llamada de un televidente, de don Alberto, que nos estaba llamando desde Holanda. Resulta que usted, cuando ya finalizamos con ese segmento, Sandra, nuestra invitada a la psicóloga, quería adicionar algo más. Y es fundamental dentro del contenido que estamos tocando hoy en Parigüeleando con vos. Es como tenemos nosotros pautas, como familiares, como amigos, como personas cercanas, cuando estamos percibiendo esta situación. No solamente es de cuestión del manejo, sino también cómo nos podemos preparar para hacerlo asertivamente. Entonces, usted nos decía que parte de esa terapia puede iniciar incluso con estas personas, no con quien tiene ya el fanatismo religioso o el delirio místico. Sí, Andrés. Efectivamente, como te decía ahora, y para complementar la información para Alberto. Alberto, lo que sí nosotros recomendamos es empezar una psicoeducación previamente con la familia o amigos o personas que estén interesadas en ayudar a la persona implicada. ¿Qué hacemos? Hacemos unas sesiones donde entrenamos a las personas a que tengan una comunicación asertiva para que puedan decirle a esta persona qué está pasando, cómo se sienten, cómo ellos se sienten afectados por su comportamiento, pero a la vez también cómo pueden ayudarle inconscientemente, sin que él se vaya dando cuenta, a que empiece a cortar, como les dije desde un principio, esa rutina rígida de la religiosidad. Sandra, entonces queremos aprovechar rápido estos últimos minutos para que nos cuentes una de las técnicas que podemos trabajar con alguna persona que tenga delirio místico o fanatismo religioso. Bueno, yo tengo una que me encanta y yo sé que si mis pacientes me están viendo se van a acordar porque yo siempre les digo la técnica de la hamburguesa, la técnica de la hamburguesa. La técnica de la hamburguesa es una técnica que se usa mucho en comunicación y sirve mucho porque valida la emoción, no señala, no acusa, no discrimina y se trabaja desde la emoción. Entonces la hamburguesa tiene dos panes y en la mitad está la carne. La idea es que se empiece por algo positivo, cuando nosotros decimos algo positivo a la persona estamos suavizando la emoción para que la persona no se sienta atacada o señalada. Luego viene la carne, que es lo duro, lo feo, lo maluco o el pero y finalizamos con la parte de abajo del pan que es nuevamente cerrar con algo positivo, es decir, dos positivos y en la mitad iría el negativo. Entonces, por decir que Alberto le quiera decir al amigo, entonces le dice ve, mira, fulanito, yo te quiero mucho, tú eres muy importante para mí, ahí estamos hablando del pan de arriba, estamos validando la emoción, estamos suavizando esa emoción para que la persona no se sienta de una atacada. Yo te estimo mucho, te extraño como amigo, extraño mucho lo que hacíamos antes cuando salíamos y compartíamos, veo, viene la carne, veo que últimamente estás dedicándole mucho tiempo a tu rol religioso o espiritual. Me gustaría que pudiéramos compartir más tiempo, te propongo que la próxima semana empecemos a salir o que empecemos un trabajo juntos o un ejercicio juntos y finalmente cerramos con el pan de abajo diciéndole, tú sabes que puedes contar conmigo, que eres muy importante para mí, que quiero que sigamos siendo amigos y que a pesar de lo que está pasando, puedes contar conmigo. Entonces es siempre dos positivos, uno negativo, pero siempre suavizando la emoción y sin atacar. Hay unos elementos previos, pero pues por tiempo ya no se los puedo explicar, pero esa es la técnica básica. Bueno, y esa técnica está muy buena como la hamburguesa, nos quedó sonando esa técnica. Y sirve mucho, porque inclusive en el ámbito laboral, para tú decirle a tu novio o a tu esposa, ve, no me gusta, pero entonces hay que siempre... Saque la hamburguesa. Saque la hamburguesa. Bueno, vamos a ver qué nos quiere contar, a ver si es sobre la técnica de la hamburguesa o tiene alguna inquietud, una televidente que nos llama por la línea 268-6033. Adriana, desde La Estrella, Paribolando, con vos. Hola, ¿cómo estás? Nosotros muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Sí, gracias. Mira, estoy muy de acuerdo con lo que ya dice, ¿sí? Y qué pena contigo, pues, porque no recuerdo el tono. Andrés. Andrés, sí. Andrés. ¿Qué es lo que pasa? Que es que yo ya he vivido muchas cosas, que no son delirios, no son nada, porque realmente lo que me ha pasado le ha tocado a la gente que me ha ayudado. Sí, señora. A padres, a gente que, de pronto, tiene como un poquito de esa noción para hacer las cosas. O sea, a mí me ha tocado muy duro. O sea, mi historia es demasiado larga. Sí, pero la podemos resumir un poquito. A mí me ha tocado porque me han atacado, digamos, en qué sentido, me han traído cosas a la casa. Así lo duro. Y los padres que han venido, incluso, han sentido, como dice, esta sensación tan impresionante. Entonces, yo decía, bueno, listo, puede ser que yo lo viva, puede ser que yo me esté imaginando, puede ser que yo lo esté, pues, no sé, por todo lo que me ha pasado, pues, me lo imagine. Pero no, realmente ha pasado demasiadas cosas acá. Y hay validadores alrededor de las situaciones. ¿Cómo? Sí, y hay validadores alrededor de esas situaciones, como usted nos dice, que se acercan religiosos y todo eso, que le han tenido que ayudar en estos casos. Sí, señor. Sí, la escuchamos. ¿Qué sé? No, discúlpeme que de pronto la interrumpí. Como la comunicación es difícil, más bien yo la terminé de escuchar. Sí, eso veo. Sí, sí. Y no, me ha tocado muy duro. O sea, mi historia sería demasiado larga, pues, para ustedes. Sí. Pero entonces, yo la entiendo a ella y me identifico con muchas cosas. Pero es que realmente, o sea, lo que le ha tocado a los demás también ha sido muy duro. Entonces, creo que, aparte de eso, de verdad, para mí, o sea, personal, creo que sí, también existen cosas. No es solamente que sean delirios, o lo que ella está diciendo, porque no es solamente para mí, sino también para la gente que lo ha vivido conmigo, que de pronto también pensaron que era eso, pero les tocó vivirlo. Sí, señora. ¿Sí me entendés? Sí, por supuesto. O sea, en mi casa sacaron un pesquetena en la depresión, pero una tripa horrible, con arena, con cosas, cosas que me tocó tirar al río para que no me volveran a hacer este tipo de cosas. Sí, señora. La depresión me dio horrible, obviamente, y yo nunca he sido así. Sí, señora. O sea, es que mi historia es tan larga que yo sé que en estos momentos no podría solicitarla por el tiempo de ustedes. Pero, pero tranquila. No solamente eso. Pero Adriana, venga. De verdad. Permita mi momentico, si quiere, y me disculpa que la voy a interrumpir, no para interrumpir su historia, porque aquí quedamos en contacto con ustedes, sino para que aproveche precisamente esa orientación de la psicóloga. Es más, le vamos a pedir un favor a la psicóloga y nos disculpe el atrevimiento cuando sean estos casos que son tan complejos, que si no alcanzamos a resolverlos solamente aquí, que de pronto usted la pueda orientar. Nosotros quedamos con sus datos, con su número telefónico, y si es necesario, por favor, comuníquense con ella para que no se quede así con estas inquietudes tan fuertes y que de pronto usted la pueda atender en alguna oportunidad en su consultorio. Respondámosle, Adriana, por favor. Adriana, mira, entiendo tu angustia, porque se te nota muy angustiada, muy estresada, y tienes depresión, seguramente porque te has visto abandonada, sola, estigmatizada, eso lo entendemos, y cree que realmente nosotros estamos es para ayudar, no vamos a ser una persona más para juzgar ni para señalar, pero desde lo que nos compete, desde la psicología, podemos ayudarte mucho, al menos para que te liberes como esa carga emocional, de esa ansiedad y de esa depresión, para que puedas seguir viviendo tu vida de una manera más tranquila, y que puedas tener una mejor calidad de vida. El tema de la religión se puede trabajar, lo podemos trabajar desde la parte de psicología, pero pues ya tu orientador espiritual también puede ayudarte desde ese punto, pero yo como psicóloga te lo digo así, tienes todo el apoyo de nosotros, cuando quieras consultas, me llamas, si quieres yo ahora te llamo, y abrimos un espacio para que me cuentes, porque sí, la historia se ve que es muy larga, se ve que es muy densa, y se ve que has sufrido mucho, entonces para eso estamos, y claro que sí, con todo el gusto te vamos a ayudar. Sandra, muchísimas gracias por la ayuda que le das a nuestro televidente, nuestros televidentes de verdad son la razón de ser, no solamente del canal, sino de Pariveleando con Voz, y para terminar el programa, resumamos, entonces cuál es la diferencia entre una persona que tiene una muy buena religiosidad o piedad, una fanática y una que tenga delirio místico, muy rápidamente porque nos queda un minutico. Sí, Natalia, la primera es la obsesión, o sea, el fanatismo es normal hasta que hay obsesión, hasta que hago rutinas diferentes, siempre lo mismo, perdón, siempre lo mismo, me salgo de lo cotidiano, me salgo de lo normal, cambio hábitos de vida normales, la obsesión, esa es la obsesión que nos tiene que quedar aquí para poder ayudar e identificar en nuestras personas queridas eso. En el delirio, entonces, ya cuando las personas empiezan a ver, a sentir o a escuchar cosas, yo sentí que se me apareció la Virgen, yo sentí que un ángel me habló, yo sentí en un sueño alguien me habló, eso, entonces cuando ya empezamos a sentir esas señales de delirio, también, ojo. Y el último, ¿qué era cuál? No, la religiosidad, una sana religiosidad. No, siempre, siempre, siempre tener ese pilar fundamental en la vida, es muy importante, como seres humanos lo necesitamos, entonces, seguir siempre sujetos a ese pilar espiritual, pero muy acertadamente, sin excesos y siendo muy conscientes de hasta dónde se vuelve obsesivo, hasta dónde afecta mi vida y afecta mi entorno, porque realmente ahí es donde empieza el problema. Sandra Mora, psicóloga clínica, mil gracias por todo el apoyo que nos da a nosotros y a los televidentes de Pariboleando con Voz, a ustedes por acompañarnos todos los días, y Natalia, el momento más triste del programa, cuando suena la musiquita y a despedir. No, pero usted tenía que terminar de despedir, porque ya estamos cogidos de la noche. A ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en Pariboleando con Voz, y sigan como siempre en Tele Medellín, siempre con Voz.